...de la Comisión Mixta de Constitución, en la que vamos a continuar con el trabajo de revisión de todas las carpetas que quedan aún por verificar los requisitos formales, los requisitos habilitantes establecidos en el artículo 8 del reglamento. Nosotros, de acuerdo a cronograma, debemos concluir este trabajo hasta el sábado 9 y el domingo 10, saldrán las listas oficiales de aquellas candidaturas habilitadas, de aquellas postulaciones habilitadas y posteriormente, a partir ya del lunes 11 hasta el jueves 14, se abrirá el periodo de impugnaciones que obviamente ya serán gestionadas y serán resueltas por el Pleno de la Comisión Mixta de Constitución. Estamos con optimismo, hasta el momento hemos hecho una revisión absolutamente minuciosa de cada una de las carpetas y esperemos que una vez se supere la etapa de impugnaciones, ya podamos entrar, digamos, a la etapa de fondo, a la etapa fundamental de todo este proceso de selección, para concluir seguramente los primeros días de mayo, ojalá con la designación de la nueva autoridad de la Defensoría del Pueblo. Ya se mencionaban algunos nombres, diputado, ¿qué pasa con nadie aquí, por ejemplo? Por supuesto que por responsabilidad y como parte de la Comisión Mixta no puedo emitir criterios sobre ningún caso concreto porque sería irresponsable y sería faltar al respeto al resto de los postulantes que ni siquiera hemos revisado sus carpetas. En ese sentido, se conocen por supuesto casos concretos que los medios de comunicación ya conocen, pero yo solicitaría que aguardemos que concluya esta etapa final y ahí por supuesto ya vamos a tener un panorama mucho más claro de quiénes han sido habilitados y quiénes no.